¿Por qué vinimos hasta acá, hasta la nueva terminal? Porque hay cambios desde la semana anterior con respecto al sistema SUBE. Por ejemplo, no se puede prestar la tarjeta que tiene beneficios o que es para los escolares. Un adulto, una persona común, no puede utilizar estas tarjetas. Había una duda en ese sentido porque había muchos que decían que ya no se podía prestar la tarjeta. Bueno, no se puede prestar aquella tarjeta que tiene un beneficio. Si yo soy una persona que trabaja y consigue la tarjeta con beneficio, el chofer no me va a permitir subir porque cuando pase esta tarjeta va a saltar que esta tarjeta tiene beneficio y, bueno, no corresponde al usuario. Entonces, no puede viajar y, además, la tarjeta escolar, por ejemplo, tiene únicamente, se puede marcar un viaje primero, luego debe pasar aproximadamente 20 minutos o media hora y reciente permite hacer otro viaje. Entonces, tampoco se puede pasar para poder marcar y viajar que otra persona utilice esta tarjeta. Aparte, también había otra consulta acerca del plástico que no se consigue. Bueno, esto tiene que ver con un tema de importaciones de Nación que no puede conseguir el plástico y es por eso que se está revendiendo a un precio bastante alto. Nos decían que alrededor de 1.500 pesos es el precio que se estaba vendiendo este plástico y decimos que acá, en la nueva terminal, se vende a 570 pesos. Es el precio real al cual se debe vender este plástico. Y, además, nos dijeron desde la Secretaría de Transporte que, en caso de que vos vayas a comprar un kiosco, te vendan un precio que es realmente muy alto, tenés que denunciar al número que aparece en la tarjeta SUBE, hay un 0800, a ese 0800 llamás y denunciás que te vendieron el plástico a un precio bastante elevado. Además, le consultamos también a la gente de la Secretaría de Transporte acerca del PLUS, porque muchos se quejan de cuando van a un kiosco pagar un PLUS por la recarga. Bueno, nos dicen que esto no está permitido, pero se hace porque los kiosqueros no cubren el costo que gastan para cargar la SUBE, porque gastan luz, gastan internet, y el precio que les deja de ganancia, el valor que les deja de ganancia, mejor dicho, el sistema SUBE no cubre los gastos que ellos hacen para poder hacer la carga. Es por eso que se cobra este PLUS, que no está permitido tampoco, pero que oscila más o menos en 30 pesos. Si vos cargas 200 pesos, te cobran 230, por ejemplo, dependiendo el lugar. Así que, bueno, todo esto se debe a la situación económica por la cual está atravesando el país. Y, bueno, había que aclarar algunos puntos acá en este lugar oficial, en lo que es la nueva terminal, el plástico se vende al precio que es real, 570 pesos. En otros lados están vendiendo con un precio elevado, así que si querés conseguir a precio, tenés que venir acá a este puesto oficial que está ubicado en la nueva terminal, Nico. Claro, Cristian, yo he leído mensajes en las redes sociales, he visto videos también. Mucha gente muy enojada, ¿no?, por el precio que se estaba vendiendo ahora el plástico, como vos decís, más de 500 pesos, dependiendo el lugar. Allí en la terminal de ómnibus se vende al precio que se tiene que vender. Y la consulta es, ¿hay plásticos, hay abastecimiento, digamos, de plásticos para vender? ¿La tarjeta sube? Hay abastecimiento, exactamente. Acá por lo menos hay, incluso nos tiraron un dato, que les quedan plásticos que habían comprado al precio anterior. Recordamos que hace dos semanas subió el precio del plástico de la tarjeta, estaba antes a 400 pesos aproximadamente. Bueno, todavía les quedan plásticos ese precio, así que estaban vendiendo al precio anterior. Y también llegaron los nuevos plásticos con el nuevo precio, que es 570, y ese precio también están vendiendo acá en este lugar. Bueno, 570, ese es el precio oficial de cuánto sale el plástico ahora, porque, insisto, en algunos lugares, en algunas provincias y en algunos lugares en Cujuy también se vende mucho más caro. Pero en este lugar oficial, que está en la terminal de ómnibus, allí se puede conseguir el plástico de la tarjeta sube al precio que sale, que es 570. Cristian, ante cualquier información, la gente puede acercarse allí, a este lugar, ahí en la terminal de ómnibus. Exactamente, están atendiendo. El horario de atención es de 7 de la mañana a 19 horas, de lunes a viernes. Ya está la operaria acá en el lugar, así que pueden venir. Es en la nueva terminal, queda en este lugar, así que pueden acercarse a hacer consultas.